Veamos... Ah, ahí está, está comenzando. Empieza como el Pokémon Negro 2, así que... Veamos qué tal. Solo vi dos capítulos del gameplay de mi amiga, así... No estoy muy entrado en cómo es. Veamos qué tal. ¡Wow! Buena presentación. Un volumen bastante alto. Tendría que arreglar esto. Dejamos un poco de volumen. Ahora no sé si estará afectando el video así. ¡No, no, no, no! Que yo... Voy a bajar el volumen. Ese es mi rival. Me agrada. Un buen diseño. Y este... Científico. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, la típica presentación de Pokémon. Muestra nuevos legendarios, etcétera, etcétera. Pokémon Negro absoluto. Con Dark Knight de presentación. Pulse Start. Comencemos. Partida nueva. Partida nueva, arreglarlo misterioso. Obviamente partida nueva, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Soy la profesora Encina. ¡Qué raro nombre! Pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. A ver si te apresuras. Ese Pokémon nunca lo tendré en mi equipo. Pero es muy mono. Este mundo está habitado por creadoras llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos. Presentan las formas más variadas. Y viven en todo tipo de entornos. Y a lo mejor se llevan un mundo amarillo con nosotros los humanos. Bueno, eso ya lo sabemos en otros juegos. Así que... Es la típica presentación. Esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades. Algo que les entiende a los Pokémon es combatir. Bueno, hay algunos que no, otros que sí. Miren el anime. Así es como crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores. Y ya sabréis a que me los digo yo. A estudiar estas criaturas. Ja ja, no tuve tu infancia. No puedes viajar. Ja 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 ja. Bueno, ya está. No, que me enrollo más de las presiones. ¿Por qué no me cuentes nada de ti? ¿Eres un chico o una chica? Ay, bueno, mirad que yo soy una chica. No, mentira, soy un chico. ¿Por qué no me cuentes nada de ti? Bueno, así que eres un chico. Obviamente sí. También quería saber tu nombre. ¿Cómo te llamas? Veamos... ¿Cómo me voy a llamar? Algunos me dicen... Juanito Pereira. Pero en este juego me llamaré... El personaje de error que generalmente me gusta más. Y que suelo utilizar muy seguido. Lo estoy escribiendo mal. Lo escribo mil veces al día. Y lo estoy escribiendo mal. Me siento... Me siento retrasado con mental. Bueno, Scott. Muy bien. Scott es el mejor. Ah, es para mi amiga de España. Sigrun. Así se llama su personaje en el gameplay. Si estás viendo esto... Seguramente sabrás qué personaje o qué nombre elegiré para nuestro rival. ¿No es Scott? No, me llamo María. Muy bien. Lamento el corte, pero... Me voy a empezar a no molestar. Continuamos. Scott. ¿Qué nombre tan bonito? No, para mí no es bonito. Es genial. ¿Qué tal si me cuentas algo más cerca de tu rival? Sí, me refiero a que es el chico... Algo mayor que tú y que vive cerca de ti. Nadie es mayor que mí. Yo soy mayor que él. ¿No puedo saber cómo se llama? No, no puedo. No sé cómo se llama. ¿Mates? Quiero... Qué feo nombre tienes, amigo. Matis... Tu mamá no te quiso. Bueno, veamos. Me... 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 rata... Y ese nombre es serie. Pero... Sinceramente ya lo uso mi amiga y no quiero ser el típico plagiador de nombres. Aunque el técnicamente el nombre es mí. Yo lo pensé, pero seamos justos. Este tipo Se llamará Plasma No, eso no queda No queda con el equipo de Los villanos de este juego son el tipo Plasma Ay, me jodí Nada, mentira A ver Cómo se podría sumar este tipo Freddy Porque está bien loco Lo que vi de juegos anteriores De tipo, está más loco que una cabra Solo que va a su forma de actuar Oh, vaya, nene Forma de actuar en el juego Uy, que me pierdo Así que Freddy, ¿cierto? Sí Atiende, Scott Ahora te voy a enterar cómo regalo un Pokémon Pero me tienes que prometer Que lo cuidarás muchísimo No, no lo quedaré Cuando hayas seleccionado Qué Pokémon quieres que te acompañe Dará comienzo tu magnífica aventura Conocerás a muchos Pokémon Y mucha gente de distintas posibilidades Y muchos de vista Estoy segura de que podrás aprender De todas esas experiencias de oscurex Lo que más importante es 40 años ¿Qué más importante para mí? Darkly Así es, conocer a mucha gente Y Pokémon te permitirá conocer Crecer como persona ¿Qué me está diciendo chiquito? ¿Me estás diciendo chiquito? ¿Qué? No sabes con qué te metes ¿Qué es así? No, qué Al fin y al cabo Ese es el objetivo principal de esta aventura Y ahora Nos vamos al mundo ¿Qué? Otro La verdad que estamos en fines de primavera creo Así que Como que este presente Está medio mal Los pesas empiezan No sé Me gusta el pesas Me gusta el pesas Muy bonito Suele que ver esas montañas Y oh por Dios Esas hojas Le dan tantos Sentimientos a la escena Que ya ni sé qué comentar Así que Me voy a quedar con ya un rato Y Veamos qué tal Pokémon Edición negra 2 Bueno La verdad es que Haber trichado eso Y poner edición negra absoluta Ay Dios Me siento emotivo Que estas hojas No pueden ser más lentas Así Es Pokémon Es obvio Que serán lentas Ah Ah que comienza el juego Realmente no me he mantenido bien comienza Que me he casado Pero Tengo que comentar algo Ah esto Esto es el mejor Estos últimos días Es molesto Creo que me he hasta pegado Vamos madre No miren esas hojas Si sabes que son bonitas Esos no se que mi teléfono Ah que a la madre tiene un teléfono ¿Quién dirá que se puede dar esos grupos? Digo así ¿Quién es? No eres tú vecina ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Eh No me digas ¿Le has dado una Pokédex a mi peque? Qué alegría No sabes las ganas que tenía De que también se fuera de viaje Como nosotras y nuestros tiempos Ah que la Que la vieja esa ha tenido un viaje Y eso que yo pensaba que no Eh Como que ya se me da alguien Hay por ahí que ver como es Algunas cosas que cambian Por la fe En cuanto algo se debe en la cabeza Lo haces y punto Sin gobierno a nadie Esa tipo me la Ah dices que llevo a él No Como el señor rober de Norlin Si si se lo diré Ningún problema Yo le quiero dar a nadie Hola Mascat Este diseño de personaje No me gusta Mi pelo está tan Vamos caminando Como unos idiotas Bailarines We Are the champions My friends Conoces a la profesora en cine Es una famosa científica Que investiga a los Pokémon En realidad somos viejas amigas Y hoy hemos hablado por primera vez Desde Mucho tiempo Claro Buenos amigos Se hablan recién ahora Típico Por cierto Si Sin venir A punto ¿Quieres tener tu propio Pokémon? Muy bien Mi amor Si me di Pongo que si Voy a tener Una Tendré un montón De Pokémon Y lo más principal A Darkrai Pero suponganlo El juego es acá Así que Vamos a poner Si Pi Pi Ya Bien Ya está Dime ¿Sabéis que es el Pokémon? Bueno Para Todos los que hemos jugado Este juego Y hemos visto el anime Sabemos que es una maldita Pokémon Sabemos que es ese maldito artefacto Que nos jode la existencia Porque no podemos completar nunca Si juegas con un emulador Sabrás que nunca Has podido Acommodar la Pokédex Al 100% Así que Aponemos que es ese ¿Cómo que no? Mi nombre es increíble Que registro Automáticamente A todos esos Pokémon Me voy a encontrar En un documento Y la pregunta De rigor ¿Quieres una Pokédex? Bien ¿Estás haciendo Con preguntas Muy fáciles Te hace como Más difícil Para mi Intelectual Intelectual Soy estúpido Bien Ya has dado El segundo paso Scott Tu camino ya está en cielo Una chica A la vez Va a venir a verte Es ayudante A la porción de encima Y lleva un sombrero verde En orden Y ya lo verán Así que La reconozará seguro Cuando lo encuentres Recibirás tu primer problema Y dice Por serios No me equivoco Que llevas Un videovisual En la bolsa Pero Eso no va a venir a la bolsa ¿No? Ay no No sé cómo Abrir la bolsa Por favor Explíquenme Ay Dios Dice que Encontrarte Ya sabes Una chica En sombrero verde Pero se lo acabo de decir Me lo acabo de decir No soy tan torpe Nunca se está Aquí A ver si que A lo mejor se ha perdido Típico Envía a alguien Que no sabe A dónde va A buscar A una chica Que ni Conozco Uy Que flojera No tener Los deportivos A estas alturas En serio Es molesto Freddy ¿Qué te comentas? ¿Tienes algún Pokémon? Bueno Aquí no hay Emprendedores Y me estoy Morriendo un poco La verdad ¿Eh? Una chica ¿Te va a dar Un Pokémon? ¿En serio? Sí Pero Tú lees mi mente Yo no he dicho Nada Es magia Chamuca Hermana de Predix Scott Si alguna vez Tienes un Pokémon Me invito a lo mucho Conmigo Con mucho Mimo ¿Vale? No, no gracias Freddy Bien dicho Venga Vamos a por Pokémon Yo tengo Un asunto pendiente Y me hace falta Una persona de confianza Además de mi compañero Pokémon Sí Me parece Ser de pie Vuelve a casa Vale Hasta luego Venga Busquemos Esa red Tal vez Tal vez Tal vez Vamos Anda que Freddy Es bastante animal En esa parte del juego Pero yo ya lo he visto Y ahí simplemente Da penita Mucha penita Más que nada Por cómo reacciona A ver Hasta donde llego Vamos 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 Come on Come on De encepeñita De críos Pero aceleren Siete millones de años Después Está mi cadáver aquí Vamos esperando Que estos tíos Suban las escaleras Claro El milagro De la ciudad Hay lo que Seguro Esa tal vez Estaría Allí Al mirar Del paisaje Venga Vamos a por tu favor Y se vamos Y se vamos Y se me envía el sol Que buen amigo es Bueno Quedemos Que Contemplemos El paisaje Con esta chica Que podíamos Hacer coticas Pero vamos Pero vamos Vamos a seguir El juego Que bonito Ah que señal Que es bonito Ah no hola Yo me llamo Bel Soy el ayudante De la fruta Encima Por cierto Estoy buscando a alguien ¿Tú conoces a su modo Scott? Ay no No lo conozco No Mentira Si lo conozco ¿Qué me dices? ¿Tú eres escolar? No Yo soy Roberto Hola Eres exactamente Igual A como te había imaginado Oh por Dios Me estoy imaginando Es una Acusadora Mejor le digo Dejo un bebé Antes de que me moleste Ay Que se cuelga Eso es porque Lo estoy grabando Muy mal Tréanme Lo estoy grabando Horrible Pero Es la única forma Encantada Me alegro mucho De conocerte Ahora Tengo que pedirte ¿Quieres ayudarnos A comentar La Pokédez? Yo no quiero Pero Mejor lo voy a decir Donde va a ser Llegas lejos Si No sé Gracias Este apoyo Dora mucho La profesora Encina Y avanzar Ase con su Además Con meter la Pokédez Es muy divertido Si Cuando eres un emulador No está divertido Bien pues entonces Tachán Aquí es el Pokémon Que sea tu compañero Oh por Dios Pero miren que sexy Ay me sonríe Ya no vienen En portafolios Elige un Pokémon Tepic Es un Pokémon Tipo un juego La verdad es que Yo ya lo elegí Y no me gustó O so what Es un Pokémon De tipo agua Pero es muy feo Bueno Supongo que no me quedan Más que opción Snivy Es un Pokémon Tipo planta La verdad es que Planta nunca me ha llegado Bien pero Será por un tiempo Hasta que consiga No sé Creo que un Riolu Si un Riolu Me servirá ¿Te parece bien Ese Pokémon? No Ah sí Cara de impactado Scott ha obtenido Un Snuby Oh Fuck yes Hola Está ahí Mite Frick Qué maravilla Ya lo sé Pero se lo elegí Por cierto ¿Quieres ponerle un mate? La verdad no Tiene que ir a ponerle un mate Tiene que ir a ponerle un mate Por ahora puede ir a verlo Y ahora que ya es un Pokébest No me lo puedo ver Es un objeto tan raro Es que ha obtenido la Pokébest Verás la Pokébest Es una Pokébest De alta tecnología Que registra De forma automática Todos Los Pokémon Que vas encontrando La Pokébest Quiere que recorras Y recorras Esta serie Llevando a la Pokébest Y encuentres Todos los Pokémon De la región Están data la mierda Y ahora viene El supuesto comandante Con el rival Ahí está Freddy Me vas a estar esperando mucho Es que estoy hablando Ajá Sigues tu compañero Me alegro por ti Mi hermana te lo ha dicho Pero yo te lo repito Por si acaso Cuida bien De este Pokémon Sigue esos que llevas ahí Es una Pokébest Pensando Por favor Dame una Pokébest A mí también Quiero hacerme más fuerte Y con una Pokébest Podría aprender mucho más Sobre los Pokémon Y eso me haría más fuerte Confusión 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 ¿Y tú quién eres? Me llamo Freddy O como veis en mis amigos ¡Fredo! 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 ¡Wiii! Y voy a viajar por toda esta serie Junto a mi compañero Pokémon En busca de algo muy importante Pensando 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 Pero responde Vaya en serio No acabo de entender Sus motivos Pero irse de viaje Siempre es algo bueno A menos que seas un mono ¿Por qué? Busca en internet Y de casualidad Tengo otra Pokédex ¿Ves? ¿Aquí? Sí Casualidad Parece que la distribución De los Pokédex en el Gol Es distinta A la que Hace dos años Cuando paseamos Vas a descubrir el efecto Y se me cuelga La 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 Responde Aceptar Pokédex Ay que me tengo que mover Vamos Ahí estás Sé que salió del huevo Lo error es que es un cerdo ¿Cómo hace por salir un huevo? Magi chamuca Uy La asume Casi las dos de la mañana Vean a que horas me pongo a grabar Prepárate un desafío A manos de Rolfrey Saca Tepic Más bien Yo te elijo Oh sí Pokémon serio Voy a usar mi Mi Técnica de siempre Que es pegarle El valor es mi compañero No pienso olvidarlo nunca Ay pero que serio Vamos que yo tengo una ventaja de velocidad Ok Esto empieza a ver No creo que vale Si voy a perder No tengo nada ¿No? No No tengo ni joya No tengo nada Está en la posibilidad de un crítico Me fallaste Ya me jodí Bueno Supongo que no siempre se puede ganar Pero me Me jodí Eso no es que es suficiente para un primer combate Me voy a levantar Tú no lo dejes lanzarte Más y más fuerte Bueno No sé Pero no sé ¿Qué es esto? No sé ¿Cómo estás? No sé No sé No sé ¿Cómo está? ¿Qué es esto? pero bueno es que la descompañarse todo el combate los otros son todos iguales este es donde estés me inventemos y ahora entro por obligación que tedioso pero quiero grabar por lo menos toda esta tensería y ya después comienzo a meterlo con el juego estoy grabando esto con el emulador de SMUNE 0.9.8 y las recomendaciones del juego ya tienen que trabajar con el .10 así que es la próxima, voy a intentarlo con el .10 a ver si mejora un poco en cuanto a la emulación porque estumpa un poco el lecto no voy a decir que no se siente como un juego de la señorita no se lo llevan como un jugador porque no ando a mi es la mayoria de los jugadores me caigo me caigo me caigo me caigo si me caigo poco todo 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 si me cobro nada vale esto es muy caro el equipo como lo que me lo estoy mintando no, donde se me viene bueno, no tengo mas opciones voy a colar a tu equipo turmón de este modo hay muy bien dos pokémons poca más bueno, mi pokémons porque solo tengo una una tan 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 y ahora te explicaré como va el pc uy dios, me creo un novato este trasto cuadrado de aquí es el que se trasto cuadrado por favor tengamos un poco de respeto cualquier entrenador puede usarlo voy a dejar los pokémons que llevas y recoger los que están almacenados en el pc y ahora eso de ahí que es eso, que es eso una cosa que cosa una bichosa nec polo pokémons esa es la tienda promona aquí puedes comprar objetos útiles o vender los que ya no necesites ahora sabemos también puedes comprar pokémons para capturar promona aquí tienes unas posiciones de regalo aquí tienes unas posiciones de regalo ha obtenido po... pociones ha puesto pociones de consigo y botellas ha puesto pociones de consigo y botellas oh no hay un sueño y ahora te voy a enseñar a capturar un pokémon venga venga sígueme creo que ahora me va a andar un poco mejor creo, no sé se lo dio esa verdad ok sigamos con el tutorial que se venga si te escuchas bien oh Uy, ¿qué te lo digo? No, no, para ti, buenas señores deportivas. ¿Me lo pueden dar al señor deportivo? Responde a los señores deportivas. Ok, ahora podemos correr. Se quedan de malilla, tengo nuevas instrucciones. Mantén pulsado el botón B para correr deprisa. Con esas deportivas serás como una bala de puertaventura. Bué, 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 bué. ¿Una bala? No me jodan. Ahora tú y Snaghi podréis ir a polígrafos y no se te ven. ¿Sabes señora? Para eso tengo movimiento vuelo. Aunque no tengo ahora. No me acuerdo si llegan a conseguirlo en este juego. O la versión oficial de Nero 2. Hermana de Fe, eh, ¿y esto es de mi parte? Hay que me rodear mujeres. Ya sé que lo deseo, pero... Por favor, no es suficiente score para todas. Y no es suficiente score para todas. No, mentira, no, 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 no. Serio, no. Me escudo, no obtenido mapa. Usted ha puesto el mapa en el님rocillo o objetos claves. Hay que ser composta de chico el éste. Se compone mucho. oye y como es que hay dos mapas hermano de Freddy quiero que le debes el otro a mi hermano eso es verdad no hay un camino para que se lleve al mar pero siempre bien tener un mapa así que puedes tener una visión general de ser y saber por donde está exactamente cada lugar bueno por ahora solo me interesa llegar al rancho creo oh creo no si como se pronuncia bueno solo quiero adaptar quiero un río si 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 se va a cambiar largo que nadie te quiere a ver si ya puedo moverme no no puedo hasta canta a ver si me he conocido a ver si me he conocido mucha gente y muchas pokémon aleluya vamos a hablar con la gente a ver que onda me dicen cosas que no me hicieron no lo voy a aquí esta es la casa del oponente creo que la madre nos da una porción en lugar de ver no a ver la papelera estaba cierta como de costumbre es muy raro empezar una aventura hasta ahora a tu madre se le da muy bien lo de curar a los pokémon es increíble delante pero que no era mi madre supuestamente la bueno que no es que me uso un centro de pokémon que no podemos usarlo ay dios magechumukka a ver que aqui si tenian que dañarlo si no ay mi madre denme algo ay dios que los ojos son un empleante que es el juego de sacándolo a entrenar este según el gameplay que vi y mi amigo te asude a entrenar siempre y cuando le des una raiz cuando les deseas entrenar a un pokémon no olvides de venir por aquí y entrar en una caíz de energía de arrancó o creer y entrenamos y a ver si era el que será los juegos no me dan tan colgados así que continuemos a veces los pokémon salvajes atacan a la gente pero si te haces amigo de ellos no sé yo no sé para lo ente ok con la dura con la dura extrema puede que son los programas que tengo para grabar a ver que no me pueda estar con que quiero caminar tranquilo que es el servicio pues nada se me hace un par de despedida venga que no te des reparo si te voy a reclamar ha obtenido antiparálisis o la vela he puesto una antiparálisis en el bolsillo de botiquín si eres un pokémon pachucho no te darás la vida imposible y acude a un centro pokémon en cuanto puedas no te están perdiendo ni tan contento si dios yo me costó una parte divisiva acá está el láctico aquí una vez en las patinas esto me recuerda en el pasado la fecha es la pura externa cada vez que te topas con un pormón cuando lo atrapas el día de información aún no es exhaustiva no lo voy a gustar voy a enseñarte como le paga un pormón, ¿vale? no, no, yo soy este pormón no lo necesito no me hagas nada te lo llevo esto gato los odio en este momento no se pasan cómo se crezca ена del vivo rar on ojo en el mundo y lo que hace que la no 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 habría matado o sea vale a ver si termina pero esta una alla u se tiene treinta mosquitos estúpidos no lo atrapes tu no lo atrapes Ya trapo al gato. Mira que bien, el Gapturado es un Pokémon. Vamos a hacer un repasito de lo que hay hecho. Primero debes saber que los Fuebonti con muchos PS es difícil de verlo. Que no es bien presente. Lo tendré. Deporios literales de 100% de los PS. Si, de más, lo paraíso o lo dormeces, como en todos los Pueblos. Que será aún más fácil capturar. Vamos a hacer el domingo, ¿no? En el mapa de este. Así que a mí no es un riesgo de llegar al Pueblo Ocre. Pues ahora enteré como... Conozco el ciudadano, es un buen plazo. No estoy seguro. ¿Cuánto tiempo lleva? No estoy seguro. Pero bueno. Dejaremos el vídeo, que es el primer... Una primera pelea. Porque... No puedo dejarlo así nomás. All right, come on Vamos a ver Ahí está La primer pelea antes de cortar todo No me gusta ni el J, pero bueno Debería ser la caja La caja no nada más Vamos a ver la caja también La ventaja de niveles superiores Y me creo que mire Yo no te hice nada más Yo no te hice nada más Te lo di unos cuantos placas No te hice nada más ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos Para que este viendo esto No se me entienda que tenía escrito lo que le estoy aplastando un punto un punto un punto un punto eso es todo espero que lo hayan disfrutado espero que lo hayan disfrutado